Young Messi Zone Que ironía La doble moral De esta página urbana que me quieren humillar Que hay un plan con los urbanos Y que soy yo un bachatero Son igual de amarillita, tu una balsa de ratrero Da de pinga en el redelo Que le hicien a Don Miguelo Y todo el daño que ustedes le han hecho En movimientos que suben videos Sin saber todos los líos Que le buscan los artistas Y dije solo el contenido Contenido el huevo mío Por eso no tengo amigos Son fanes y te tiran solo pa' coger sonido Que tu estas con los urbanos Y no entiendo como tu Te foquen los negativos Solo para coger view Hicieron eco de esa vaina Antes de hablar conmigo Fue topopo y no el humorita Que subí en lo sucedido Le dije diablo líder ¿Cómo te me haces eso a mi? Me dijo yo estaba tomando Lo mandan y lo subí Y no te diré quien fue Pero fue alguien importante Me dijo que lo subiera Y yo lo tiré pa'lante Que interesante Quien será ese mamagüevo Para yo hacerle lo que le hice Al pana del video Subieron ese ángulo Para yo verme feo Sabiendo que en la trompa Yo nunca he sido un pendejo Porque no buscan el primer video El de la tienda Cuando yo entré Y lo papié adentro en la bodega El que quería que en la calle viera Pero le haría un daño a mi carrera Aunque le di lo que se merecía Ahorita me demanda como quiera Y déjenme dar mi versión Porque yo a él se lo advertí Y por eso desde que lo vi No hablé y le metí Y le di tan duro Que hasta la mano me jodí Mi cara está limpiecita Yo la de él se la partí Quisieron hacerme ver Como un fucking pussy a mí Yo ya que solo en un Uber Y así mismo me fui No podía ni cerrar la mano Y todavía me fui Valder round y ese clown No me pudo dar los gas Me disculpo con mis fans Porque me vieron así Yo estaba tranquilito Pero me llevan ahí Callaíto por mi lado Y como que le den pa' mí Pero eso era otra cosa Y personal yo lo cogí Dañando las relaciones Con la gente que trabaja Mandando conversaciones A un fire y calaxana Y nadie tiene que opinar No son problemas callejero Esto es algo personal Comento públicamente Que no vuelve a pasar No olvide que soy figura Y que me pueden grabar Y el que grabó el video El COVID le puede dar Quien se lo mandó a Arimendi Cré me lo va a ver igual Y que despenga yo pensando Un black and blue me van a dar O mi diente porcelana Me lo podían tumbar Pero nunca que mis manos A mí me iban a fallar Si me fallan otro día Tacodazo voy a tirar Con todo esto aprendí Me tengo que mover callao También los queridos Que ellos me siguen todos los lados Tengo capturas de mucha gente Que voy a comentar Tranquilo compañero Que su calma va a llegar Muchos de ustedes un día Me van a necesitar Pero la vida es dura Y ella se la va a cobrar Como puede ser Que estamos en la misma carrera Y tú te alegras De todos los problemas De un colega Y si ahorita caigo preso A ti no te importa eso Y si pierdo mis contratos Tampoco pensaron eso Que lo mecías Tú eres artista Que te manda a estar peleando Pero el video Lo subí en Urbano No es listin diario Que te pingas Que todas las canciones lindas Que he sacado últimamente No han subido todavía Tú que tienes esta rebeldía Pues lo que está pasando Con Urbano Deja ya esa hipocresía Young Messi A mí no me importa Lo que digan los comentarios Ni Toto Lambone En el género hay chote y peor Y ustedes cantan sus canciones Sound Music Drag Beats Esta canción va para toda esa página amarillita Que tienen esa hipocresía ahora Con lo que está pasando con Urbano Pero que tienen años haciendo lo mismo Enfocándose en lo negativo de la actividad No sabiendo los problemas Que le trae a su carrera A su imagen Oh Mesía Young Messi